Este delicioso pastel de crema se prepara en 5 minutos y queda riquísimo, tenéis que probarlo. Un huevo grande, 3 cucharadas de azúcar, 8 gramos de azúcar avainillado, una cucharada y media de maicena, y 250 ml de leche. Pon la mezcla en una cazuela, a fuego medio sin parar de remover hasta que espese. Pon la crema en un bol y espera a que se enfríe. Dos huevos grandes, una pizca de sal, 5 cucharadas de azúcar, la ralladura de la piel de un limón, 100 ml de leche, 3 cucharadas de aceite, 170 gramos de harina de trigo y 8 gramos de polvo de hornear hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Precalienta tu horno a 170 grados con calor superior e inferior. Pon la crema en una manga pastelera, almendras laminadas y pon la crema encima. He puesto dos capas de crema. En el horno a 170 grados, 40 minutos. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias!